Tu me encontraste el río de otra batalla Y refugio en tus brazos de nuevo volví a renacer Nos enredamos entre el alma, el miedo y de nuevo volaba Con el pellizco en el cuerpo del loco que sabe querer Pero todo cambió y fue cuando llegué Ya no estabas igual y no entiendo el porqué Y si me equivoqué y lo quiero arreglar Me voy pa' nuestro bar, me pido beber y me siento a esperarte Pero tú ya no vienes 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 Que ya estoy roto por dentro Con tanta hojana de mierda Me está saliendo más caro El remedio que la enfermedad La media risa que llevo Un llanto que guardo por dentro Y hace que me mantenga con fuerza Y vuelvo a luchar Pero todo cambió Y fue cuando oye Leo Ya no estaba igual Y no entiendo el porcao Y si me he equivocado Lo quiero arreglar Me voy a nuestro bar Me pido de beber Y me siento a esperarte Pero tú ya no vienes 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 Y que míralo cada lugar Primita que me vuelva a emborrachar Pero que míralo cada lugar Que yo me vuelva a emborrachar Pero tú ya no vienes 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 Pero tú ya no vienes, pero tú ya no vienes